¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hemos pensado nosotros que es necesario ir conversando sobre un tema que quizás al principio decíamos no tiene mucho sentido el tema de la reelección, pero vemos que efectivamente, por ejemplo, este fin de semana en Dajabón había un encuentro con toda la gente, usted veía ahí la senadora, usted veía al director del INDRE, usted veía a toda esa gente y usted dice, bueno, esto va en serio. Cuando usted ve en La Vega, los dirigentes de La Vega reúnen al pueblo, aquí estamos, la reelección de Danilo Medina, pero cuando usted escucha a la hermana del presidente decir, bueno, señores, miren, aquí vamos a quedarnos todo el mundo, usted se da cuenta que la reelección va en serio, al parecer. Bueno, precisamente, tú comienzas de tu participación y hoy tu comentario inicial con una expresión, da pena que a esta altura estemos hablando de eso en República Dominicana todavía. Lo correcto sería que nuestra nación sea una nación donde las instituciones y la constitución se respeten, y que cada presidente, cada funcionario que asuma una dirección entienda que tiene que someterse al régimen de la dictadura de la ley, en este caso de la constitución, que es la que establece el tiempo del mandato de cualquier funcionario. Lástima que no podemos tener todavía un país con esas instituciones fuertes que permitan eso. Mira, el hecho de que los senadores estén en este momento haciendo ese tipo de actividades es una especie como de copy-play, es decir, es una especie de venir a querer hacer, bien han estado viendo el éxito que ha tenido permanentemente el presidente Leónel Fernández, los recorridos que estamos haciendo, y es como una especie, déjame ver si hago lo mismo para fortalecerme. Además, no nos llama a sorpresa, porque si tú analizas los actores que están envuertos en ese tipo de actividad, te fijarás que son los mismos actores del antaño. Esos mismos senadores que tú ves hoy, que están pidiéndole en diferentes lugares al presidente que se reelija, son los mismos que en el 2011 le llevaron al presidente Leónel Fernández, una carta firmada por todo ello, específicamente 28, para que el presidente modifique la constitución y se mantenga más allá del gobierno, del poder, más allá del 2012. Lo que te dice que real y efectivamente a esta gente no le importa, ni le interesa que Danilo como Danilo, ni el país, tenga una nueva repartulación del presidente. No, a ella no le importa la repartulación de ellos. Es una forma de ellos promoverse y de ellos buscar un pacto que les permita repetir en el poder, en el cargo que ellos ocupan. Lo hicieron en el 2012 con el presidente Leónel Fernández, que naturalmente, doctor, la actitud correcta no lo aceptó, lo rechazó. Lo hicieron en el 2014 con el presidente Leónel Fernández, y ahora de nuevo vuelven en la aventura de poderle proponer lo mismo con el presidente Leónel Fernández de la medida para el 2020. Lo que te dice a ti que todos los que están envuertos en esa vorágine de solicitarle al presidente que proponga y que motive una nueva modificación constitucional para él mantenerse en el poder, son los allegados del gobierno, son los que se están beneficiando del gobierno, son los que directamente se están recibiendo los beneficios y las ayudas que del gobierno se puede brindar. Ahí están todos los senadores, los gobernadores que son funcionarios de primer nivel de los gobiernos, los ministros de Estado, no todos, pero algunos de ellos. De manera que eso a nosotros no nos sorprende, pero esa es la ambición de ellos. Nosotros esperamos, nosotros estamos conscientes que como bien tú planteaste en tu comentario al inicio de este programa, el presidente juró ante el país y ante la matrícula del Partido de Liberación Dominicana, juró por Dios que él, era su última reputación, que él respetaría total y absolutamente la constitución. Y nosotros queremos y confiamos en la palabra del presidente, porque sabemos que un intento de reputación presidencial a través de una modificación constitucional sería algo que podría ser legítimo desde el punto de vista legal, pero legítimo de la forma como se haga. Porque para lograr eso habría que entrar al Congreso a corromper a los cien y pico de diputados que ya hemos dicho que no estamos de acuerdo con una nueva reputación. Vi que decían, este fin de semana han hablado de que algunos diputados, diez diputados del PRM estarían siendo ya comprados. Y yo he conversado con gente que hablan, hablan de que si un vehículo, una jipeta del año, que si tanto dinero, uno no sabe. Pero como en ese ambiente la cosa se maneja así, quiero preguntarle a usted, ¿ya ya presto de comprar personas realmente o eso son voces del camino? No, esas son voces del camino. La verdad es que yo en el Congreso no siento, ni hemos sentido, ni hemos visto de ninguna actividad, de ningún trabajo para esos fines. Si te diría eso, estaría yo mintiendo y estaría faltando la verdad. En el Congreso Nacional lo que hay es un gran movimiento de cientos de diputados que están todos los días expresando su opinión de rechazo a esa posibilidad. Pero también están los que opinan a favor, porque no se puede ignorar que hay una parte... A favor solamente opinan los diputados que están al lado del elector del gobierno. Los diputados ligados al, como decimos nuevamente ya, al gandilismo. Pero después, en sentido general... Si eso se requiera una reforma constitucional en el Congreso, ahí en la Cámara de Diputados, usted que fue incluso presidente y es un diputado viejísimo ahí, porque usted tiene ya, ¿cuántos años? 18. 18 años. 18 años allá. ¿Usted conoce al ciego durmiendo ahí? Sí, sí. ¿Usted cree que no pasa hoy un proyecto de reforma constitucional? O sea, tiene bastante... Sería un costo muy elevado. Cuesta. No solamente en término económico, sino también en término moral. Es decir, las condiciones no están dadas para ello. Y te voy a poner el ejercicio simple. El Partido Revolucionario Moderno, en voz de su alta dirección, su presidente, sus dos líderes, tanto el puerto como el líder de él, tiene 52 diputados. Y ellos han dicho, como diputado per se, en los diferentes escenarios que han estado, y ellos como líderes han dicho que ellos no participarán y no aceptarán, bajo ninguna circunstancia, la modificación constitucional, para permitir una nueva repostulación del presidente de la República. El sector del presidente Leónel Fernández, hoy en día, hemos ido sumando, y alrededor de 45 diputados estamos alrededor del presidente Leónel Fernández. Y estamos diciendo, en estos días hubo una rueda de prensa, como la presencia de casi 40 diputados ratificando esa posición. Y de esos sectores hemos dicho que bajo ninguna circunstancia participaríamos y aceptaríamos una modificación constitucional para permitir una vez más la reelección. De manera que si a eso tú le sumas la posición de los partidos emergentes, que tienen representación allá como son el PQDC, el Moda, y otra serie de partidos que tienen también una cantidad de diputados... Un 5%, un poco menos. Exactamente. Se suma a eso, hay entonces una cantidad inmensa de legisladores que ya han dicho que no, que no están de acuerdo con esa modificación institucional y que no la propiciarían ni la permitirían. Entonces, yo te digo, si tú tienes el panorama, ¿cómo es posible que tú te riesgues a ir al Congreso con qué base? Con el decirme que te voy a comprar la conciencia para lograr ese objetivo. No creo y no veo al presidente Danilo Medina en una acción de esa naturaleza. Veo al presidente Danilo Medina como lo que él siempre se ha vendido, como lo conozco, como un demócrata, un hombre que a final de cuentas cumplirá la palabra empeñada y será, y será al final, el árbitro que necesitamos porque él tiene la capacidad para ser un buen árbitro. Como lo fue Leónel Fernández en el año de 1999, en la competencia donde el presidente Danilo salió electo como candidato del Partido de Liberación Dominicana para esas elecciones. Y como lo fue ahora, en el 12, donde el presidente también Danilo Medina salió electo en esa competencia para ser candidato del Partido de Liberación Dominicana. Es decir, que el presidente Danilo Medina hoy le toca jugar los roles que tanto en el 1999 como en el 2012 jugó el presidente Leónel Fernández. Y yo confío en que así será. Yo estoy esperanzado. La sociedad dominicana está esperanzado. Porque el tema de la relación no es ni siquiera un problema de naturaleza congresional que los números no van. No es ni siquiera ahí. Es que también es un problema social. Es que ya la población dominicana, en más de un 70%, en todas las encuestas que se han hecho, han expresado que no están de acuerdo con que se modifique la Constitución para una nueva reputación del presidente Danilo Medina. Ahí vi que usted hizo una declaración incluso catastrófica. Decía que de llegar a concretarse el tema de la reelección, el partido se dividirá. He dicho claro. Un intento de modificación constitucional crearía no solamente del partido de la liberación dominicana que decía inclusive que puede hasta aceptar una parte de la sociedad. Es que se dividiría la sociedad. Podría suceder cosas que nosotros en este momento no queremos que sucedan. Podría dividirse la sociedad en todos los aspectos. En todos los aspectos. La revolución del 65 tiene su motivación en una ruptura del orden constitucional, en una división de la sociedad dominicana que provocó un certamen histórico, catastrófico para nuestra nación. Nosotros lo que estamos es apostando, abogando, para que esos acontecimientos no tengan cabida y no puedan ocurrir en nuestra nación. Y de la única forma que no pueden ocurrir es cuando la sensate, la cordura, y sobre todo el amor a la patria, el amor al país se sobrepone ante los intereses de tipo personales e individuales. Que algunos de los que están promoviendo la reelección, que algunos de los que están auspiciándola están dejándolo de lado. Porque están únicas y exclusivamente pensando en la posición que ellos ocupan y la forma de cómo podría mantenerse. Yo podría decirte aquí a ti ahora mismo una posición a favor de la reelección si me permitiría a mí también continuar. Pero eso pensar en mí, eso pensar en lo que a mí me conviene de tipo individual. Y eso no es lo que hace un hombre que está identificado con las causas nobles. Y yo creo, y estoy totalmente convencido, que Danilo está comprometido con las causas nobles. Porque él lo juró. Además de todo eso, lo conozco. Y sé que al final de la jornada su decisión será jugar el rol que le toca jugar. ¿Cuál es? Como te dije anterior, el de árbitro de este proceso. Y después acompañar al candidato presidencial de nuestro partido para que el PLD pueda mantenerse más allá del 2020 en el poder. Vamos a ir a la pausa brevemente. Converso cinco minutos más con usted antes de irme con los siguientes invitados. Porque debo preguntarle algunas cosas sobre otros candidatos. Porque todo el mundo es Danilo, Leónel Fernández. Pero se supone que en el PLD hay más gente aspirada. Es una fábrica. Una fábrica con dos modelos. Vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.